De mayo, a las 10 de la mañana, en el marco de una investigación judicial que se lleva adelante por un presunto robo, se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio de calle Benito Pérez, del barrio Centenario de Plaza Wincul, donde se procedió al secuestro de un Fiat Palio de color blanco que era buscado por esta policía, quedando el mismo a disposición del Ministerio Público Fiscal. ¿El hecho que se investiga es reciente? Es un hecho reciente, sí, por presunto robo.